...de su edición e incluirá, como en este caso, algunas fotos inéditas que a más de uno le debe de interesar. Pensaba que es un honor ser sede en la presentación del libro, pero creo que es un doble honor. Porque este primer libro aborda precisamente un tema que nos es caro a todos nosotros. El primer volumen de la colección se denomina El Peronismo. Y este tema, que es tan importante, tan difícil de llevar adelante, del cual estábamos hablando hace un ratito que sería necesario profundizar un rato, se presenta en esta vez a través de una introducción y cuatro capítulos, uno de los cuales es especialmente sensible para nosotros, porque es un capítulo que ha terminado la edición. Estabamos en el museo de TAS y dos trabajadores en ITA. La conducción del peronismo afortunadamente en un nuevo país.